Muy buenas noches, bienvenidos a Sonríe, te estamos grabando. ¿Cómo estás, Gemma? ¿Cómo estás, Bonay? Celeste, como esta patria, así te quiero. Celeste. Vos un patriota, vos un nacionalista. Y tú toda estrellada, ¿eh? ¿Viste? Es cierto, es cierto. Muy bien, ¿cómo voy a estar? Es pletórico estar acá. Bueno, me alegro mucho, Gemma. Tenemos un programa con varios invitados. Sí. Atención, antes era uno, dos, ahora son tres. Sí, pero ya. Ahí tenés. Es una galería de personajes. Es una galería. Me falta una puerta y que venga una chica, tipo, como si fuera Sofobich el guionista. Es tu sueño, te lo vamos a concretar más sobre fin de año, ¿sí? Sí. Hoy vamos a tener a un gran cantante de música tropical, un referente en la materia, como es Carlos Chacho Ramos. ¡Ah, qué maravilla! Un hombre que aplaude tanta gente a lo largo y ancho del país. Todo el izado, todo el izado. Exactamente. Es lo único que puedo decir. Te voy a dar una sorpresa, después te voy a dejar presentarlo. Muy bien. Pero además tenemos también al gran músico, compositor, productor musical. Un hombre que ha cambiado el ADN del rock latinoamericano, el señor Gustavo Santaolalla. Más o menos, también. Un grande... ¿Estamos hablando? Que ganó dos Oscars, 15 Grammys latinos. Fue nominado a dos Oscars y ganó los dos años seguidos por El Secreto de la Montaña. Y Babel. Y Babel, en 2005 y 2006. Pero aparte tiene un globo de oro, dos Grammys, Grammys de los gringos, de Contout. Y ganó 14 Grammys latinos. Es impresionante. Para el que no lo ubica, solo le voy a decir que ha producido más de 100 álbumes. Y que, por ejemplo, fue productor de Café Tacuba, Divídeos, Molotov, Bersuit, Julieta Venegas, Juanes, Drexler, Labela, Puerca, El Puyote, Asesino, entre otros. Bien. Dicho esto, cuando haya quedado bien claro esto, vamos a recibir a nuestro primer invitado de la noche, que bueno... Amigo de la casa, aparte. Amigo de la casa, es cierto. Pero además, en una semana marcada, con muchos eventos climáticos, hemos estado comentando cosas muy fuertes que están pasando también a nivel internacional. Por supuesto que nuestro primer invitado es un meteorólogo, un gran meteorólogo, el señor Guillermo Rattis. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. ¿Cómo están? Todo bien, estimado. ¿Tú? Todo bien, todo. Me de bien. Buen saludo, buen saludo para vos. Bueno, decíamos que esta semana, la semana pasada, hablando mucho del huracán Irma, esta semana María, el terremoto en México que dejó ya más de 280 muertos. Dos, es cierto, con pocas semanas de diferencia. Diez días. Y de algún modo... Diez días, está igual. Sí, uno intenta entender un poco más estos fenómenos. Así que, bueno, por eso te traemos como para que nos pongas un poco en contexto. ¿Te parece? Con gusto. ¿Cómo no? Bien. Vamos a empezar repasando un TED donde están estas noticias y también, Gemma, tenemos otras Y alguna otra como para ir picando con Guillermo. Una que todas las semanas va a estar, me parece, porque la escalada verbal y retórica de estos dos nenes va creyendo que es el cruce Trump con el tigre de Corea del Norte, con Kim Jong-un que vienen dándose ayer, se dijeron cualquier cosa. Es un adjetivo, ¿no? Cargadito y atrás del adjetivo un misil siempre. Son muy creativos, esperemos que no sean creativos para usar los misiles, ¿verdad? Porque se va a complicar el partido. Te vamos a invitar a ver un repaso de estas noticias y también otras locales como el triunfo de Peñarol, que fue de algún modo la noticia deportiva de la semana. Y también otras de color, porque tuvieron final feliz, como esta pareja que se olvidó un bebé en un taxi. Y bueno, felizmente, rápidamente lo pudieron recuperar. Vamos a repasar juntos, ¿te parece? Y lo de Cavani, por. Ahora, eso viene más adelante. Un paíso. Más adelante. Vamos a repasar lo que la tiene nos dejó. Vamos a hablar de una historia que es realmente de locos. Una pareja se olvidó del bebé en un taxi. ¡No puede ser! ¿Era posible que unos padres se olviden a su hijo de tres meses en un taxi? ¿Qué es posible? Sí, está confirmado. No, no se lo olvidaron tres meses. El bebé tenía tres meses. Se olvidaron unos minutos. La insólita situación ocurrió este miércoles cuando la joven pareja abordó un taxi en 18 Vázquez, rumbo a Tres Cruces. ¿Les abrí el baúl para que subieran el cochecito del bebé? Baja la mamá, se mete para adentro de la terminal, queda el papá para bajar la sillita al baúl, cerramos el baúl y se va. Hoy, cuando estoy por 18 de julio y hace dos días más o menos, siento que algo me pega en la mampara. ¿Qué es eso? Y miro y era la sillita del bebé. O sea, ¿te se olvidaron de la sillita? Se olvidaron de la sillita. Está, volví a Tres Cruces enseguida para ver si los encontraba. Y cuando bajo en Tres Cruces, miro para adentro del auto y estaba el bebé entre la sillita. ¿Lloraba? No, no, para nada. Sé que le gustaba andar en auto. Después que vi el bebé ahí, como que las piernitas me temblaban un poco. Y vino un hombre corriendo a preguntarme cómo podía comunicarse con radio. Yo inmediatamente me comuniqué con radio y con la gente del shopping. Le pasaron comunicado a todos los móviles. Recién se calmaron cuando el taxista regresó y se reencontraron con el bebé. Y bueno, está, enseguida voy con los seguridades de Tres Cruces y vienen enseguida los padres con unos nervios bárbaros. No te había pasado algo similar, me imagino. 17 años en el taxi, nunca tuve nada parecido a esto. Peñarol rompió la racha de tres años y medio sin ganar la Nacional y ganó el Clásico 2 a 0. Tranquilo. Se la están pasando de los lindos. Creo que hace tiempo que no había un Clásico con tanta intención de jugar de los dos equipos. No está mal. Al estilo de Lazarte o al estilo de Ramos. Arbitraje polémico. Lo tenía mejor uno, lo pudo ganar el otro. Por otro lado está el remate del Cebolla que es implacable, un tiro. Así se tira a Penal. ¡Eso es! La pelota le da en el pecho y le recorre brazo. De ninguna manera era penal. ¡No puede ser! Es una penal que pone a Peñarol 1 a 0 en el partido. Si no era gol en contra de Rogel, era gol de Gastón Rodríguez. Sí. ¿Ah, sí? Independiente de eso, creo que hay un buen centro, por mal que parece simple de Corujo, es un centro con efecto. El arquero por algo se tira y no la ató y no la puede rechazar. Este plantel, se lo dije antes de salir a la cancha, es el plantel que iba a cortar esa racha negativa que tenía el club. Sí, tú lo dices. Agradecimiento a este plantel porque ejecutó a la perfección lo que habíamos pensado. Fue un buen partido. Un lindo espectáculo. Empezó Nacional mejor, los primeros 15 minutos, después retomamos un poco, en el segundo tiempo salió mucho mejor Peñarol. Eso está bien. El juez exageró un poco en la expulsión de los dos jugadores, pero no desniveló, porque eran dos jugadores importantes de cada lado. Yo creo que Stoyanov salió para tener un enfrentamiento con Polenta. Yo no creo eso. Buscar un encuentro con Polenta. Estaban buscando entre ellos. Esto es malo. Creo que esto es una circunstancia de juego, evidentemente, donde Stoyanov, yo creo que va mal. Yo creo que es un triunfo muy importante. Oh, claro. Aún está un rival dificilísimo como es Nacional, con un gran técnico. A priori, debe ser el último como presidente, así que me voy con el sabor dulce de lograr un triunfo que realmente lo merecía mucho el club, le merecía la hinchada. Otro terremoto en el país azteca de 7,1 grados en la escala de Richter. Fue realmente devastador y terrible este terremoto. Esta tragedia que no alcanzan las palabras cuando uno empieza a ver las imágenes y las repercusiones. Temprano, en esta jornada, sonaron las alarmas antisísmicas en México y todo era un simulacro, porque en esta jornada se cumplen 32 años del trágico terremoto de 1985 que dejó 10.000 muertos. Y esto pasaba a las 11 de la mañana. Escuche. Alarmas, un simulacro de terremoto en todo el DF mexicano. Para recordar lo que había sucedido hace 32 años. No sabían que dos horas después vendría una tragedia y esta vez era muy así. Ustedes ya saben qué es lo que tiene que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. No, 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 no. Hasta el momento las cifras son 217 personas fallecidas, pero todavía están las tareas de rescate, hay mucha gente que quedó atrapada a los escombros. Hay iniciativas incluso hasta de que los lugares afectados se liberen todas las redes de banda ancha para que aquellas personas que eventualmente puedan estar sepultadas pero tengan su teléfono a mano puedan comunicarse. En un momento colapsaron las redes sociales a tal punto que el gobierno se vio obligado a pedir que no subieran más imágenes porque eso generaba más tráfico y dificultaba las comunicaciones más elementales. Se llama Frida esta perra, tiene 7 años esta labradora, ha sido fundamental en las tareas de rescate, Humberto ha rescatado a cientos de personas, la Marina Mexicana ha llevado a rescates en el exterior por el alto entrenamiento que tiene. Estamos en contacto con Ana Paulina Chavira, periodista del New York Times en México. Por el epicentro y por la cercanía no tuvimos tiempo de que la alarma nos previniera. No hubo realmente mucho tiempo para que la gente pudiera salir o llevar a cabo digamos el protocolo. En Ciudad de México hay muchos uruguayos que padecieron este terremoto, la mayoría destaca la solidaridad que aflora en estos momentos de gran crisis en México. El huracán María llegó a categoría 5. Afectó a varias islas del Caribe en las últimas horas, en particular a Dominica y Guadalupe. Además es época de huracanes. Pensamos de Irma a María que está con Tuti. Claro que pensaron que Irma iba a ser el más fuerte, el devastador. Ahora se habla de María que también tiene una categoría 5 con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. María se convirtió de manera súbita en un aterrador monstruo ciclónico que amenaza con destruir el Caribe siguiendo la estela destructora de Irma. Los científicos consideran que estos fenómenos responden a los efectos del cambio climático. El huracán María tocó tierra en Puerto Rico tras golpear a las Islas Vírgenes estadounidenses y dejar al menos dos muertos en las Antillas Francesas. Ya se está hablando que es más fuerte que Irma. Es porque pasó de la categoría 3 a la categoría 5 en muy pocas horas. Lubias torrenciales, ríos y embalses desbordados, manejadas ciclónicas de 2 metros, olas de 8 metros, árboles con los aires y ventanas explotando. 100% de las casas sin electricidad. María, el ciclón más fuerte que golpea a la isla desde 1928, los tiene enclaustrados en refugios, casas y hoteles a la espera de que el monstruo meteorológico se vaya por completo. En esas islas que dependen de Estados Unidos o de algún país europeo dicen, bueno, ellos nos dan fondos, pero además son los otros, los que no reciben después fondos para levantarse. La noticia excluyente del mundo a esta hora en todos los portales es lo que acaba de decir Donald Trump en las Naciones Unidas. Por primera vez habló Trump ante la ONU como país anfitrión. Uno de los discursos más belicistas en la historia de la ONU. No tendremos otra alternativa que destruir a Corea del Norte. Se te escapó la tortuga de la moto y el bondi. Digamos que esto no sea necesario, definió al presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, como Rocket Man, el hombre misil o el hombre cohete, que dijo estar en una misión suicida para él mismo y para su gobierno. No me sorprendió el tono de su discurso, rechazamos toda intención belicista, como rechazamos también totalmente la actitud de Corea del Norte y esa posición un tanto prepotente de lanzar estos cuentes que cuando se les está pidiendo precisamente que no lo haga. Amor, 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 amor. Amor, no más guerra. Bien, Guillermo, ¿por qué es normal que se dé tanta acumulación de fenómenos climatológicos como estos? Digamos, los huracanes uno atrás del otro. Es parte de esa temporada de huracanes. Es normal. ¿Tiene que ver con el famoso cambio climático? Es normal. Primero, si hubiera un cambio climático, la atmósfera no tiene una respuesta casi inmediata a lo que sería el cambio climático. Estamos hablando del cambio climático a partir de la década del 80, que es un tema complejo que no voy a desarrollarlo ahora acá, pero fue un tema más político que una realidad. La temperatura no ha variado prácticamente los últimos 19 años. Incluso los modelos matemáticos que pronostican cómo se puede comportar el clima, no el tiempo, el clima, también fueron toqueteados y con errores hacia el 2015 preveían que la temperatura aumentara entre 1 y 3 grados, cosa de que no ha ocurrido. La temperatura estaba oxidando en dos décimos de grado. Es decir, que esto lo que ocurre es que, primero, la temperatura del Pacífico está más fría de lo normal, con lo cual es de esperar, como ocurre siempre, que en el Atlántico, que está más caliente, se desarrollen más ciclones tropicales. O sea que es común que se desarrolle ciclones tropicales. ¿Eso sucede en esta época del año? ¿Por qué se habla de la temporada de huracanes? Que se tiembla siempre acá. Va de junio a noviembre, prácticamente la temporada de huracanes. Entonces, para que se desarrolle un huracán, primero se puede formar una depresión tropical, después viene la tormenta tropical y después viene el ciclón tropical cuando la velocidad del viento más o menos alcanza los 64 nudos, que son, en términos generales, 125 kilómetros por hora. Claro. ¿Songa todas condiciones que se dan en el Caribe? Porque acá se ha hablado de tornados, pero no de un huracán. No, pero el tornado es más destructivo que un huracán. ¿Por qué? Y porque la velocidad del viento en un huracán rara vez alcanza los 250 kilómetros por hora. En un tornado fácilmente supera en Estados Unidos los 250 kilómetros por hora. Puede llegar hasta los 600, 700 kilómetros por hora, como si tal cosa. Claro, destruye todo, el barren, todo lo que hay. Lo que pasa, exactamente. Son problemas de escala. El ciclón tropical tiene una duración de días, una trayectoria de miles de kilómetros, un ancho con un ojo y con una intensidad del viento, es un daño macro. En cambio, el tornado es un daño micro, pero sumamente destructivo. Por donde pasa, no queda prácticamente nada. Y Guillermo, hablando de grados, mucha gente siempre ha comentado estos días que este fue como un invierno, lo despedimos hoy, que fue un invierno como más benévolo, con mayor temperatura que otros años. ¿Puede ser? Claro, lo que ocurre es que estábamos transitando... ¿Qué pasa? La temperatura del agua del Pacífico después de las estaciones es lo que condiciona el patrón de circulación atmosférico. Entonces, este año hemos pasado, incluso Estados Unidos está desorientado porque pronosticaba para fin de año, primero, condiciones de neutralidad en la temperatura del Pacífico. Es decir que la anomalía mensual estaba entre más medio grado, menos medio grado. Ahora, en este momento, la temperatura está por debajo, entre un grado y medio y dos grados por debajo. Eso se llama una niña, que no preveían que fuera a ocurrir eso. O sea, estaba entre un niño primero, después condiciones de neutralidad con una probabilidad de un 60, un 70% y ahora ya están hablando de una niña que es la temperatura del agua del Pacífico, condiciona precisamente nuestro comportamiento también acá. Entonces, hemos tenido esas invasiones de aire frío que duraban dos o tres días que se sentía, contrastando con temperaturas de verano, muy húmedo, mucho calor. Esta semana pasó, creo que fue el miércoles que estábamos de manga corta, el día siguiente es frío. Exacto. Ayer la temperatura se dio en la madrugada, la máxima, con un valor de 15 grados. Después siguió descendiendo y hoy la mínima rondó los 11 grados, pero la verdad es que la mínima se va a producir en la noche de hoy cuando disminuye la nubosidad. Ay, mamá. Pero ahí, Guillermo, esto es un poco raro lo que te voy a preguntar, pero entre terremoto en México, varios, huracanes varios, declaraciones de Trump y el coreano, vos has manejado la teoría del apocalipsis en serio y mañana hay algunos que dicen que hay una teoría que se acaba, mañana, ¿no? Sí, sí, no, no, no. El apocalipsis es algo concluyente, o sea que vamos a morir todos. La Biblia lo dice, incluso habla de 1.757 millones de personas que van a morir con el apocalipsis. Es decir, la Biblia es un conjunto de libros que es catastrófico, porque ni John Le Carré ni la Artegui ponen tantos muertos en la Biblia como ese dios vengativo que mata a diestra y siniestra de huella, hace genocidios. Y después tenemos, para rematar, un libro que es un libro como Nostradamus, un libro ocultista escrito por San Juan en la isla de Patmos, que es el apocalipsis. El apocalipsis no dice nada, el apocalipsis asusta. O sea que, en realidad, si uno mira eso, ¿qué concluye? Nada. Es como el infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el cielo? ¿Quién estuvo en el cielo y quién estuvo en el infierno? Los puedo sacar a ustedes dos del apocalipsis y preguntarte, Guillermo, por la primavera, que me gusta un poco más. Me olvidé de comentarles cuando hablábamos de los ciclones tropicales y un poquito de estos fenómenos. Primero, que para que el ciclón tropical se forme realmente, se requiere que la temperatura del Atlántico, o del Pacífico, en este caso del Atlántico, sea igual o superior a los 27 grados. La temperatura estaba por encima de eso, o sea que era una condición para potenciarlo. Y lo otro que ustedes preguntaban era, ¿por qué estos fenómenos, el terremoto, que aquí, que allá, que esto, que lo otro, que huracanes conjuntamente con esto, el planeta o el asteroide o la piedra Nibiru que mañana va a pasar a la Tierra y los va a destruir? Es decir que todo eso ocurre porque hay mucho ocio y un mundo que ahora es todo WhatsApp. La gente ni se mira. La gente se manda mensajes, WhatsApp, y entonces por WhatsApp o por lo que sea, por el sistema que sea, se mandan estupideces que al final uno pierde la referencia. Uno cree que todo es cierto, claro. Uno, por ejemplo, ve y me dice, mirá, mirá, ay, qué horrible esto, si esto tiene que ser así realmente. Una tía hoy me preguntaba, pero realmente esto de ciclones, huracanes, terremoto, ¿qué está pasando? Y bueno, lo que pasa es que ahora... Te enterás ahora. Si estornuda Trump, a los 10 minutos ya sabemos, a los 10 segundos ya sabemos qué marca de pañuelos usa. Claro, claro, eso también es cierto. Guillermo, ¿cómo va a estar la primavera? ¿Va a ser una primavera lluviosa, cálida? ¿Tienes que haga una profecía? No, pero ¿tenés algún dato? Porque pueden ser varias cosas, puede ser clarividencia, profecía... No hay manera de saber. ...o predicción. Sí, no hay manera de saber. Ficción. Lo que ocurre es lo siguiente, que cómo se está comportando esto, todavía van a haber durante lo que es la primavera y el verano, invasiones de aire frío que van a contrastar con fuertes calentamientos. Entonces, lo que podemos esperar en base a eso, a escala macro, serían muchas turbonadas, algún tornadito que otro, y temperaturas que en términos generales van a estar por encima del normal, pero van a haber invasiones de aire frío que precisamente cuando eso ocurra pueden generar silvias de tormenta de muy buen desarrollo, que compliquen el panorama. Bien. Y la profecía, por las dudas, está, no. No, pero sí. ¿Qué más está tan preocupado con todo? Sí, lo que está es este... Es este... Tenés que acomodar las cosas rápido, Gemma, porque mirá, vos tenés tanto pendiente que... No, pero lo que sí puede haber es una guerra localizada y una guerra compleja, ¿no? Ah, sí, ¿no? Con los actores. Bueno, no, o sea, estás hablando de Trump y con... Claro, lo que ocurre es que ha perdido toda referencia a Kim Jong-un y Trump, que si bien dice cosas que son en el fondo ciertas, porque Occidente le está dando el paño para que construyan la cuerda a los chinos y los ahorquen a Occidente, lo que está diciendo es realmente tremendo, ¿no? Que se miniaturice una bomba nuclear o de hidrógeno, o que pueda alcanzar Estados Unidos a través de un vector, es preocupante. O sea, que lo que está diciendo Trump no es que él sea el malo de la película y Obama hubiera sido el bueno, porque Obama de bueno no tuvo nada. Fue un político que gobernó para él. Cuando quiso la reelección, mandó a asesinar a Osama Bin Laden. Obtuvo el premio Nobel de la Paz y lo que hizo al otro día fue reforzar las fuerzas de Afganistán. O sea que es un demagogo a la N. Entonces, lo que dice Trump en una forma grosera, en una forma poco, a veces poco decorosa, pero es cierto, hay que proteger la industria de Estados Unidos. Se han perdido puestos de trabajo, se han perdido mano de obra calificada, se han perdido industria, ¿por qué? Porque todo se lo han dado a China. La camisa que a veces usamos nosotros, la tenemos que lavar muchas veces para sacarle la sangre, porque es mano de obra esclava. Eso que nosotros, no, no digas nada, porque es realidad. Un granjero en China cobra por mes 100 dólares. Un individuo que hace una pieza cobra 300 dólares por mes y no son sueldos tan bajos. Hay lugares peores dentro de China. O sea que, mismo en Bangladesh, nosotros compramos en tiendas de marca y ahí trabajan en un edificio, como ocurrió, que pusieron un generador en el tercer piso. Trabajan miles de mujeres y se derrumbó. Murieron miles de personas trabajando por un puñado de arroz. O sea que eso es... Queremos que también esa escalada se frene, ¿no? Porque tampoco una guerra suma desde ningún punto de vista, sin duda. Guillermo, muchísimas gracias. Un placer, Guillermo. Por esta visita por aquí, por Sonríe, siempre un gusto tenerte. Nos vamos a ir a una tanda y a la vuelta ya llega un máximo exponente de la música tropical, como es Carlos Chacho Ramos. Ya venimos. Sí, señor. El amor es un don divino, al amor cuando está vacío, no lo llevo.